Saludos, Dios les bendiga. ¿Se ha fijado cómo el capítulo 3 de Jonás comienza casi exactamente del mismo modo que el capítulo 1 de este mismo libro? Dios llamó nuevamente a Jonás empleando las mismas palabras que usó en el comienzo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Fíjese que Dios no lo amonestó, no lo amenazó, no lo privó de su ministerio o lo degradó del nivel de profeta al nivel de creyente común. Tampoco buscó a otro para enviarlo en su lugar y ni siquiera lo puso en un periodo de disciplina de seis meses o un año antes de ponerlo de nuevo en el ministerio. Lo que había sucedido era más que suficiente para Jonás. Era una lección que no necesitaba más palabras. Dios dejó que nuestro hombre se diera cuenta de sus propios errores sin burlarse de él. Ahora, como si nada hubiera pasado, Dios le habla una vez más y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive. Qué paciente es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Qué lindas y grandes son sus misericordias para con nosotros. La gracia de Dios es inconmesurable, su misericordia inagotable. A diferencia de quienes afirmamos ser sus hijos, él no anda anotando nuestras faltas y mucho menos recordándonosla y restregándonosla en la cara. Antes bien, por medio del profeta Isaías, capítulo 43, nos dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y añade, hazme recordar. El profeta Miqueas, asombrado igualmente y extasiado ante la bondad divina, en el capítulo 7, verso 18, le dice al Señor, ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Y seguidamente expresa, porque te deleitas en misericordia. ¿Escuchó eso? Dios disfruta mostrarnos misericordia. Su mayor placer, como dice otra versión, es ofrecernos su amor, su perdón y su bondad. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que muchos tildan de tirano e implacable. Hace ya muchos años se encontró sobre la pared de la habitación de un paciente estas palabras que forman parte de un antiguo poema judío. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Por la gracia de Dios, Jonás comenzó su misión a Nínive como si no hubiera huido del Señor, ni lo hubiera desafiado o desobedecido. Empezó de nuevo sin recriminaciones, sin regaños, sin un te lo dije del Señor. Cuando en nuestro caminar con Él, le fallemos igualmente, no nos alejemos ni le demos la espalda. Antes bien, comencemos de nuevo sabiendo que nada nos puede separar de su amor, como nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y que sus misericordias son siempre renovadas y renovadoras. Así que cada mañana, aparta unos minutos y escúchale decirte, olvidémonos de los de ayer. Ayer ya se fue. Hoy hay nuevas misericordias para ti. Que Dios te bendiga.